Tanto lujo y tanto dinero Bueno, ya está en nuestro estudio nuestra compañera Diana Hernández que es la conductora del programa Latidos que se emite aquí por esta casa televisiva y que bueno, pues tres veces a la semana viene aquí a acompañarnos para contarnos novedades ¿Cómo estás Diana? ¿Qué tal gringo? ¿Qué tal de lunes? ¿Qué tal de comienzo de semana? Muy bien, con muchas expectativas ojalá que todo vaya muy bien y bueno, pues a ver, tú nos contarás cómo estuvo el fin de semana qué se prevé para estos días Exactamente, ya usted decía ya de los nublados y pues los nublados han cambiado lo que fue la programación del fin de semana en materia de cultura, pero de eso vamos a estar hablando en unos minutos Vamos a comenzar con una exposición que está disponible en los espacios de la Fundación Patiño Estará lista para que usted la visite hasta el próximo 26 de octubre Llega por título La mente de que habito y viene de la mano del proyecto Guarminayra En esta oportunidad el colectivo Guarminayra quiere dar a conocer una temática un poco más subjetiva de la que ya habíamos trabajado desde el 2009 que toca temas desde la mirada de la mujer como la naturaleza, la maternidad, la relación con la tierra la relación con la comunidad y en esta oportunidad hemos querido tocar un tema mucho más íntimo, mucho más subjetivo más de introspección que se llama La mente que habito donde cada una de las componentes estamos tratando de mostrar nuestras manías, nuestros miedos nuestras formas de ver las cosas nuestra cotidianidad muchos temas que son propios y mucho más individuales que en alguna vez habíamos tocado en otras exposiciones Hemos tenido un debate, una charla entre nosotras, entre las integrantes del colectivo y veíamos que de todos los temas que podíamos tratar en la exposición teníamos diferentes puntos de vista y a todas nos incluían temas sociales de diferente forma y la abstracción de los temas es a veces difícil para una exposición así que hemos tratado de ver que nuestra mente es como si fuera nuestro hogar nuestra casa, una habitación que a veces se reduce a cuatro paredes donde se desarrolla nuestro trabajo nuestra intimidad, nuestra subjetividad y más que salir hacia afuera como hemos hecho en algunas oportunidades estamos ahora haciendo de una forma más introspectiva nuestra visión femenina esa es la forma en la que hemos concebido la temática Bueno, nosotros trabajamos ya desde el 2009 hemos hecho los eventos de los encuentros femeninos de arte boliviano hemos reunido a 100 mujeres artistas y en esta oportunidad el trabajar solo ha sido incluir la intimidad de cada una de nosotras si bien antes hemos visto las cosas desde afuera las cosas más en comunidad las cosas más de la naturaleza del planeta de la visión femenina hoy se nos ha hecho tal vez más sencillo porque estábamos dentro nuestra propia mente de nuestra intimidad de nuestro cotidiano y hemos querido dar justamente esto cada una quería mostrar su forma de pensar su forma de ver el mundo su forma de ver los conceptos nos topamos con problemáticas donde la mujer no tiene visibilidad en muchos campos también esto incluye al artístico por sobre todo también el acceso a la educación al acceso a la educación artística al acceso de la producción artística también o el reconocimiento que se debe a la producción en diferentes ámbitos del cine de la pintura del teatro de la música ¿verdad? y esta es una muestra que quiere también mostrar expresar motivar a que las mujeres sigan trabajando dentro del arte ¿verdad? también esa es nuestra principal intención primero agradecer a Villala por el contacto por la difusión de la exposición va a estar hasta el 26 de octubre en el piso 2 del espacio Simón y Patiño este espacio cultural tan importante para la ciudad de La Paz que nos ha abierto las puertas y si todo sale bien si Dios quiere también esta muestra se le llegará a Cochabamba y Santa Cruz y los invitamos a todo el público paseño a las mujeres paseñas a todos en sí a que visiten la muestra y ya usted sabe la invitación llegaba de primera mano de parte de este proyecto integrado básicamente por mujeres dedicadas al arte y a la creación estará en los espacios de la Fundación Patiño hasta el próximo 26 de octubre así que usted todavía tiene tiempo de visitarlo si seguimos con otras informaciones ya decíamos que el clima influyó en la programación de este fin de semana en La Paz Teatro Grito tenía preparado una presentación al aire libre en el Parque de las Culturas del Teleférico Rojo con su obra Viaje al Corazón de la Madre Tierra pues no se pudo realizar al aire libre pero no dejó de realizarse la función y fue dentro del Teatro Galpón que también está ubicado en este espacio cultural veamos la obra se trata de dos exploradores que deciden ir a investigar qué pasa en el corazón de la Madre Tierra así que emprenden un viaje y viven muchas aventuras se encuentran personajes loquísimos que viven dentro de la Tierra pero también se encuentran a dos ajayus que les cuentan y se dan cuenta que la Madre Tierra está más afectada de lo que se imaginaban queríamos realmente reflexionar sobre todo el cambio climático como todo lo que estamos haciendo los residuos y ha sido como metemos toda tanta problemática en un solo momento en una sola obra como demostramos y sin caer en no sé sin caer en que sea así y gano todos tenemos que no para que se haga una buena reflexión entonces ha sido complicado Mauricio Reinaga me propone un día me dice te cuento que he aprendido a hacer títeres gigantes y yo amo los títeres nos encantan los títeres así entonces decimos haremos haremos la prueba y la primera idea era solo que sea para pasacalle pero después decimos ya los tenemos están ahí son hermosos haremos una obra de teatro con ellos entonces ahí empezamos y que pueden ser ellos tan gigantes que interactúen con personas de nuestro tamaño tienen que ser seres especiales y ahí los hemos los hemos vuelto que son los ajayus de la madre tierra entonces ha sido loco porque nos hemos tardado harto construyendo los títeres luego aprendiéndolos a manejar para poder sacar lo más rico de cada uno de ellos y luego ya la puesta en escena la primera función ha sido locura y el final era demasiado abierto porque no queríamos que termine como muy positivo ni así como todo va a estar bien porque no todo va a estar bien pero tampoco queríamos hemos hecho un final súper abierto entonces nos hemos dado cuenta que no funcionaba porque como es para la familia en la calle y está dirigida a los niños y a los padres digamos bueno a todos entonces ahí hemos cambiado así ha sido la primera ha sido medio loca y el viento nos ha jugado todo así como sabíamos que iba a haber viento pero no nos esperábamos entonces ahí hemos ido arreglando las cosas y ahora creo que está buena la función bueno lo bueno es que creo que ha nacido con estrella porque ya nos han invitado un festival en Argentina un festival de títeres en Argentina que es en Rosario así que en noviembre nos vamos a la Argentina con la obrita y luego estamos presentando también la obra justamente se ha se ha juntado este viaje con otro viaje que estamos haciendo a un laboratorio de teatro y nos han invitado a presentar la obra y también así que vamos a presentarla todavía a buen tiempo como acaba de nacer está ahí recién nacidita y bueno este año aquí en La Paz no sé si la vamos a volver a presentar porque las lluvias no nos favorecen y nunca se sabe digamos esta mañana estaba lloviendo nos hemos metido aquí al teatro y ahora se ha despejado digamos y podríamos salir o sea es bien loco entonces este año en La Paz no sabemos pero sí que la vamos a seguir presentando mucho y justamente luego de presentar estas propuestas que sucedieron el fin de semana en alguno de los espacios de La Paz nosotros vamos con algunas propuestas es tiempo de revisar nuestra agenda cultural veamos que tenemos tenemos el festival de poesía Sudaca Marica Machorra Traba Queer 2022 con participantes de Chile Guatemala Paraguay Perú República Dominicana y Bolivia esto estará sucediendo hasta este 20 de octubre en varios espacios de La Paz y El Alto con también intervenciones callejeras conversatorios lecturas de poesía y también ferias tenemos una invitación que llega desde la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Pública de El Alto y que estará conmemorando los 19 años de la guerra del gas recordando la memoria recuperando la memoria colectiva llevada por título una exposición del fotoperiodista José Luis Quintana y será desde este 17 hasta el 31 de octubre Nuestro querido amigo El Pata le mandamos un abrazo grande para él un tremendo fotógrafo que entre otras cosas hizo esta foto que tomó pues vuelo mundial salió en el periódico en el semanario Pulso de aquel tiempo esta foto esta instantánea que es realmente extraordinaria y que es una síntesis de las jornadas de octubre de 2003 perdón paso el chivo ¿dónde lo está haciendo nuestro querido amigo El Pata? la inauguración será hoy a partir de las 12 del mediodía en uno de los espacios de la carrera de artes plásticas de la universidad decíamos ¿de qué universidad? de la UPEA de la UPEA abrazos al querido Pata ¿sí? ¿más? ¿tenemos? y tenemos el festival Colibrí que la inauguración trae una muestra y talleres de cine para niños los viajeros del agua un juego audiovisual también llegará este festival de la mano del festival Arica Nativa Aguagua decíamos que la inauguración será hoy 17 de octubre en el espacio cultural Barranco está ubicado en Mayasa a partir de las 15.30 horas la muestra audiovisual será a partir de las 17.30 horas con varios invitados tenemos desde la fundación Patiño la invitación a la lectura de poemas Estaciones un libro inédito de 2021 a cargo del profesor Sergio Prudencio será este lunes 17 de octubre a partir de las 18 horas en el segundo piso del espacio cultural Patiño con ingreso libre buenísimo hay que estar ahí está buenísimo esto muy bueno y tenemos en el espacio trinchera cultural diálogo político rumbo al bicentenario octubre negro gonistas muertes impunes y después una conversación con un prestigioso abogado de Estados Unidos ya no los adelantaba el gringo hace unos minutos fuera de cámara que también estará acompañado por Raúl García Linera un analista político será este martes 18 el conversatorio a partir de las 18.30 horas en el espacio cultural Naira Wiri está ubicado esto en la zona de Miraflores acá en La Paz perfecto simplemente Tomás Becker es el abogado que está en este momento patrocinando a las víctimas en la causa que están llevando adelante allá en la justicia de Estados Unidos un hombre comprometidísimo no solamente con las víctimas sino con los derechos humanos un luchador así que bueno será una linda oportunidad para saludarlo a Tomás tan cerquita justamente un día como hoy se iba Gonzalo Sánchez de Lozada dejando ese tendal de muertos más de 70 muertos más de 500 heridos y bueno pues estas cuentas que todavía no cierran en la justicia ni aquí ni allá en los Estados Unidos Tomás seguramente va a poder contar detalles de aquello absolutamente recomendable será mañana 18.30 allá en Naira Wiri exactamente uno de los espacios culturales que sabemos que está teniendo una programación a fines con varios conversatorios y espacios recordar Gringo que un día como hoy en 2013 el gobierno boliviano aprobó una ley para bajar el precio de los libros y de las publicaciones también como motivación del ámbito de lectura sobre todo para propiciar estos espacios y era con lo que queríamos cerrar entonces esto es lo que tenemos por hoy muchísimas gracias mañana seguro que sí Diane muchísimas gracias como siempre un placer tenerte acá con nosotros nos reencontraremos el jueves el jueves nos reencontramos acá pero igual mañana dejamos siempre nuestro resumen y otras recomendaciones muchísimas gracias Diane Hernández la encargada la responsable la conductora del programa latidos que se emite aquí por aviallala a partir de las 19.00 compartiendo estos minutos acá en la primera edición muchas veces todas las 12.00